Ahora que estamos en la época de los conejos, te muestro estas decoraciones tan lindas con los huevitos de Pascua y bueno, la historia es que antiguamente todo era con referencia a la religión, al catolicismo y todo era con animales, entonces el Espíritu Santo era una paloma y acá el que hacía pues la fertilidad era el conejo, entonces en Europa se empezó a hacer esta historia y ahora se celebra siempre en marzo con los huevitos de Pascua y todo lo que sea relacionado con los conejos y te muestro estas hermosas decoraciones en esta tienda tan pero tan bella. Acá encontré unos huevitos, a ver, mira que lindos, todo con referencia a los huevitos de Pascua, acá hay de madera y acá se desarrolla muchísimo todo lo que es arte. Gracias. 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 Gracias.